This is my country, my damn country and it don't mean a thing if you don't pass the test If you ain't never cheated or been cheated on, then take off your boots, you rhinestone fraud Yo ya había hecho peluquería de señoras, pero siempre me había gustado mucho más la barbería Después de hacer peluquería de señoras, estar trabajando y tal, decidí meterme a un curso Y como no encontré trabajo, Jorge decidió abrir la academia y hice las de las que fueran para poder apuntarme Y aquí estoy Empecé haciendo las cosas de una manera y acabo haciendo las de otras, pero me salen de triple de mejor Y mucha confianza en mí misma y a tapar Creo que podría ser como una profesional porque los tiempos los he mejorado mucho Y me veo capaz y dispuesta para hacer una prueba en condiciones de una barbería y que me cojan a trabajar